buenas bienvenidos a tips de panería con john suñiga hoy vamos a preparar un delicioso helado de mango y aquí está la preparación para ello tomamos un vaso de agua en la cual vamos a diluir la gelatina puede ser gelatina sin sabor o gelatina del sabor que ustedes prefieran en este caso utilizamos una gelatina de mango entonces sabor a mango entonces aquí estamos en agua caliente para dejarla un poco mientras tanto vamos pelando el mango miren este mango que delicioso o lento y sano entonces peleamos el mango y lo vamos a picar en cuadritos lo vamos a picar en cuadritos para tenerlo listo mientras tanto nuestra gelatina ya se está enfriendo entonces comemos aquí lo vamos haciendo tengan mucho cuidado a la hora de manipular herramientas importantes como ya es como los son los cuchillos mientras tanto les contaba que esta mezcla esta receta es muy deliciosa y la podemos utilizar para para venta para negocio que es muy económica porque solamente lleva cuatro ingredientes entonces con estos cuatro ingredientes nos queda un delicioso helado que podamos fácilmente comercializar como vemos aquí estamos picando nuestro helado en cubitos perdón nuestro mango en cubitos miren así lo estamos haciendo los tenemos listos aquí los llevamos a la licuadora lo que vamos a hacer es licuar este mango junto con los demás ingredientes un mango mediano le agregamos el azúcar que son aproximadamente 50 gramos un vaso un vaso de leche de la leche que ustedes deseen sea lactosada entera en este caso utilizamos entera seguimos por último con la gelatina sin sabor está la gelatina sin sabor que lo que estamos utilizando en este momento y lo vamos a llevar al licuador lo vamos a licuar un minutico es como es un solo manguito entonces no va a demorarse mucho después lo estamos licuando nuestro mango aprovecho para decirles que es la primera vez que están viendo este vídeo para que se suscriban a mi canal le den like en este vídeo activen las notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo puedan verlo en tiempo real como vemos aquí estamos ya listando porque esto es muy fácil y rápido hemos tomado estos estos vasitos plásticos con palitos de madera y mire cómo lo estamos haciendo ahora lo que vamos a hacer es vamos a verter el contenido o sea lo que hemos licuado en estos vasitos ustedes ya desean hasta donde lo van a llenar nuestro vaso es aproximadamente 7 onzas ya que siempre es bastante grande para negocio podrán hacerlo de 5 onzas en recipientes que ustedes vean que les sale más económico en este caso miren lo hicimos en estos recipientes de 7 onzas y lo hacemos en uno de 5 onzas nos podrían salir 10 heladitos que fácilmente los podríamos vender a 1500 pesos o 2000 aquí en colombia pero aquí nos salieron 7 porque es que son bastante grandes entonces mire cómo están quedando nuestros deliciosos helados deliciosos helados miren qué deliciosa aprovecho para decirles que es una receta muy fácil para comercializar así que no se olviden darle like dejar sus comentarios y si no se han suscrito a mi canal por favor suscríbanse a él para que no se pierdan todos mis vídeos así que bueno hasta este punto hemos llegado no me queda más sino decirle muchísimas gracias por ver el vídeo y voy a a degustar este delicioso helado mientras tanto nos veremos en otro próximo vídeo adiós bye bye no 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 no